Hoy vamos a hablar sobre balanopostitis, que es la inflamación del glande y del prepucio. El prepucio es la piel que va a recubrir la cabeza del glande, en otras palabras. Esta afección puede ocurrir por diversas causas, pero una de las más frecuentes es por la infección por hongo, específicamente por el candida albicans. La balanopostitis se presenta con comezón, enrojecimiento y ardor en el glande y el prepucio. También se puede presentar con dolor, malestar al orinar, dificultad para retraer el prepucio, hinchazón en el área y resequedad en la piel. Como ya habíamos dicho, la balanopostitis se puede dar tanto por hongo, bacterias, parásitos o virus. La balanopostitis se va a dar mucho más en personas que tienen múltiples parejas sexuales, en personas más de 40 años, personas diabéticas, etc. Para tratar la balanopostitis se debe saber la causa, si es causado por bacterias, virus o algún parásito, etc. Como ya habíamos dicho, la mayoría de las veces es causado por el hongo, por el candida albicans. Y el más indicado es el uso de antimicótico tópico o oral, dependiendo cómo está la afección. En casos graves y que sea muy recurrente que se produzca la balanopostitis, pues se recomienda la cirugía que sería la circuncisión en personas que presentan recurrentemente esta afección. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Dr. David informa.